La Declaración Universal de Derechos Humanos, conocida también como la Carta Magna de la Humanidad, fue proclamada el 10 de diciembre de 1948 en París, Francia, por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Por tal motivo, cada 10 de diciembre se celebra el Día de los Derechos Humanos, a fin de fortalecer los principios que recoge dicha declaración, donde se establece que todas y todos tenemos derechos y libertades, sin distinción de raza, sexo, religión, opinión política, posición económica o cualquier otra condición. La declaración contiene 30 artículos, divididos en distintos tipos de derechos como derechos de carácter personal, relación entre el individuo y la comunidad, derechos de pensamiento, derechos económicos, sociales y culturales. Esta conmemoración nos brinda la oportunidad de renovar el espíritu de lucha de la humanidad por los derechos y la dignidad, así como de movilizarnos contra antiguos desafíos como son la pobreza, la desigualdad, la violencia, la exclusión y la discriminación. Desde la CNBH, refrendamos nuestro compromiso de trabajar en apego a la Declaración Universal, con la intención de mantener la vigencia de su espíritu y que su aplicación se materialice en cada una de nuestras acciones. 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos. Comisión Nacional de los Derechos Humanos.